Música 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 Ay, 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 uy, uy Gonzalo, Gonzalo Y desde Juntas, Chicago, Sallano Y quiero mandar un saludo a mis compañeros Del grupo Proyecto Musical A mi compadre, Floriberto Mendoza Allá en San Gregorio A los tecladistas Arturo García Segundo teclado Marcelo García Directamente desde Istololoya, Pantepe, Puebla Y a mi gran amigo, Marcelo García Baterista de este grupo musical Y un servidor y amigo de ustedes Uriel Gómez Saludos a la familia Gómez Y que bonito se baila Allá en Tecumate, Puebla A toda esa linda gente Y en Ixuatlán de Madero Música Ahí está Con estilo y sabor Saludos a la familia Benito A Julián A Ricardo Música A los amigos que radican Allá en los Estados Unidos La amiga Salomón 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 La amiga Julia Tellez A toda esa linda gente Que redica allá en Monterrey Nuevo León Música Ánimo raza Saludos a la familia Lozano A la familia Licona A mi hermano amigo César A su hermano Pedro Saludos A los amigos de San Pedro La amiga Sukevin Ricardo Ismael Saludos Familia Hernández Música A los amigos de Guilobo Benito Juárez La amiga Salomón Francisco Xochio Loco Herrero Saludos Música Ahí está Con estilo Y Marcando la diferencia Preves de producciones A GM M 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 Eso es los aplausos